Lo que sí bien es cierto es que esto viene a beneficiar en gran parte a las familias que un 80% te puedo decir que estaban irregulares y que finalmente, pues obviamente no tenían tampoco el servicio como debe de ser y esperamos que ahora sí también con ello haya una participación ciudadana mucho mejor y que vayan agarrando la cultura del pago del agua, pero también exigirle al Interapas que cumpla, o sea que este pago, pero también que llegue el agua a todos esos hogares.